Hola, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de la Municipalidad con Voz TV en la pantalla de Canal 8. Llegamos al último día de la semana, viernes, y estamos acá para compartir todas las noticias que tienen que ver con el ámbito municipal. Recuerden que también pueden encontrar toda la información a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y los días jueves, la Municipalidad con Voz en Radio, desde Región del Mercosur y en Cadena de Radios, compartiendo con ustedes una hora de información. Tenemos mucho para contarles en este programa de hoy, así que bueno, después de la presentación volvemos con toda la información. Primera noticia de esta noche y vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que fue el acto conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Se realizó el acto conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en la Plaza Homónima y contó con la presencia de la Viceintendente, profesora Bienvenida Díaz, la Secretaria de Políticas Sociales, Ingeniera Silvia Ester Recalde, autoridades legislativas, funcionarios municipales y también participaron fuerzas de seguridad, referentes de organizaciones civiles y delegaciones sindicales de derechos humanos de otras localidades, alumnos y también vecinos de nuestra localidad. Después de la recepción de las banderas de ceremonia, se procedió al alizamiento del Pabellón Nacional por parte de la Viceintendente Bienvenida Díaz, quien estuvo acompañado por Catalino Pérez y Pablo Franco. El acto prosiguió con palabras conmemorativas y bueno, luego finalizado, se realizó el retiro de las banderas de ceremonia que concluyó con el descubrimiento de la placa recordatoria en memoria del primer secretario general del CITIA, Marcelo Acuña, del secretario adjunto, Alfonso Comparín, y de los compañeros trabajadores de Virasoro, Nery Pérez y Marcelo Peralta. Lo que estábamos compartiendo entonces eran imágenes de lo que sucedió el día 24 de la mañana por el acto conmemoración, entonces por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Y vamos a compartir otra noticia muy linda, diríamos de color, porque la municipalidad estuvo también el día sábado 26 en Casa del Bicentenario y estuvimos ahí rodeados de niños. ¿Por qué? Porque el área del medio ambiente proyectó la película Bike, una aventura sobre ruedas. Y estuvimos hablando con la encargada de la organización de este evento que fue Constanza Castillo Maso. Tenemos una entrevista con ella y la vamos a compartir. Buenas, hoy estamos realizando un cine ambiental en donde estamos proyectando una película llamada Biker que consta de una película con un mensaje ambiental con el fin de cerrar una semana en donde celebramos muchas efemérides ambientales, como el Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del Agua, también estamos haciendo la Hora del Planeta y mañana se cumple el Día del Clima. Entonces realizamos este cine ambiental con la finalidad de que como entrada los chicos traigan cinco residuos reciclables, la verdad que muy bien, muy limpios y secos. También queremos brindar a los chicos la experiencia de venir a un cine. Por ahí algunos están en las localidades vecinas los cines y algunos no han ido, entonces está bueno traer esta experiencia de venir a un cine. La idea es básicamente educar ambientalmente a los chicos con un poco de lo que es separar correctamente los residuos, cuidar la naturaleza, cuidar el agua y bueno, esto es lo que brindamos desde la Dirección de Ambiente. Seguimos con más información esta noche y ahora nos vamos a dirigir hacia el edificio de ANSES porque ahí se realizó una charla a 40 años de la gesta de Malvinas. Estuvimos con Pablo Base, exsecretario de Derechos Humanos y de Corrientes, quien nos brindó información sobre esta charla. Vamos a compartirla. Me llamo Pablo Andrés Bacel, soy de Goya, abogado, tengo una experiencia como funcionario en ámbitos de Derechos Humanos y ejercer toda la vida mi profesión vinculado con estos temas. Fui secretario de Derechos Humanos de la provincia y director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. En el marco de estas gestiones, investigué originariamente la tortura que sufrió a los soldados argentinos en Malvinas y luego empecé a involucrarme en la temática para conocer. La guerra fueron 74 días durante una ocupación colonial que está por alcanzar los 200 años. Y es ahí que empecé a difundir por toda la Argentina las cuestiones vinculadas con la soberanía nacional, con qué impacto tiene que haya una base en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, allí en Malvinas, las cuestiones vinculadas con el riesgo nuclear. Estamos hablando de una base controlada con submarinos nucleares, con misiles de alto alcance. ¿Qué impacto tiene la depredación pesquera, la futura explotación petrolera que los ingleses planean hacer allí? Y todo esto también con una mirada sobre la Antártida, de la geopolítica del Atlántico Sur, vinculado con que Gran Bretaña pretende tener derechos humanos en Tampia, pero una vez que está parado en la isla de Malvinas. Hoy estoy aquí en Virasoro, con gran gusto, invitado por el gobierno municipal. Mucho agradezco al señor Intendente y al señor Ernesto, a cargo del tema de derechos humanos, que hicieron todo lo posible para que esté hoy acá en Virasoro, hablando de Malvinas. Malvinas es una cuestión que no hay que hablar solamente en Los Ángeles, hay que hablar todo el año, porque una ocupación de 200 años, imperial, colonial, vergonzosa, obsoleta, solamente va a terminar el día que todos los argentinos van a tener una política exterior de largo plazo que permita, con el marco del derecho internacional, terminar con ese oprobio para la humanidad. Como lo decimos desde hace mucho tiempo, la obra pública en nuestra ciudad no para, y bien lo manifestó el señor Intendente en su discurso del 1 de marzo, presentando el plan de obras. Está en marcha el plan de obras públicas en nuestra ciudad, y vamos a compartir un informe donde estaremos mostrándote todo lo que se está realizando a la fecha, cordones, cunetas, veredas, empedrado, iluminación. Compartimos el informe de esta manera. Veredas. En el barrio Narciso Vega se construyen 300 metros de veredas por la calle Bellavista. Igualmente, trabajos de este tipo se desarrollan en el barrio Victoria, por la calle Félix de Azara, con la construcción de 300 metros de veredas desde Cocomarola hacia el norte, y las tareas en este sentido seguirán desde Circunvalación hacia el sur, por Félix de Azara. En el barrio Vuelta de Lombú, por la calle Güemes, se construyeron 200 metros de veredas entre la avenida San Martín y la calle Robert Suntain. En el mismo barrio, por la calle Artigas, comenzaron los trabajos de veredas, donde ya se pueden apreciar las tareas de este tipo frente a la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Empedrado. En el marco de la planificación de las obras públicas de este año 2023, ya se construyeron 100 metros de empedrado por la calle Güemes, en el barrio Vuelta de Lombú. Esta obra se ha concretado entre la avenida San Martín y la calle Hermanos Escalada. Cordón Cuneta. También por la calle Güemes, en el barrio Vuelta de Lombú, se construirán 800 metros de cordones cuneta, en ambos lados, entre las calles Zuntain y Victoriana Delgado de Soto. Iluminación. Se completaron los trabajos de colocación de luz LED en los barrios 128 viviendas, 81 viviendas, 60 viviendas y en el barrio Belgrano. Y los artefactos de este tipo de tecnología son de 130 watts de potencia. Seguimos transformando Virasurú. Damos una vuelta de página y les vamos a contar que el día miércoles, en el Celso Silva, comenzaron los juegos Evitas, fútbol femenino y masculino en sub-14. Ahí estuvimos con Javier Palermo charlando un ratito de esta actividad. Bueno, estamos en el fútbol correntino, en los juegos Evitas. Estamos en la zona local. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, tenemos seis equipos de sub-14, lo que es masculino, la categoría fútbol 11. También tenemos una final, que se presentaron dos equipos de fútbol femenino, en lo que respecta a Atleti con Ío Porá, que también el ganador ya va al sub-sonal. Y después tenemos el mixto, que también debo la posibilidad que hay dos equipos que también se van a enfrentar dentro de un ratito, donde el ganador pasa al sub-sonal. Y bueno, esa es la zona local, en lo que es respecto a la actividad de fútbol. Y el fin de semana vamos a tener lo que es el sub-16, también de las mismas disciplinas, pero que es el fútbol. Así que un día espectacular, gracias a los papás que están acompañando, a todos los directivos de los colegios que facilitaron que los chicos puedan venir, aunque no corre la falta. Pero sabemos que es un día de miércoles semanal, así que para disfrutar de esta disciplina, bueno, nada, gracias por estar presente y transmitir todo lo que es este deporte. Se vienen las Pascuas y Virasoro no queda ajeno a toda esta actividad, a este feriado largo que se va a vivir en todo el país, jueves, viernes, santo. Y acá me detengo porque el operativo en ruta, como se hace todos los años, va a iniciar en la casilla de turismo a partir de las 9 de la mañana y también en San Alonso, donde también se va a estar realizando este operativo en ruta. Pero bueno, el año pasado la dirección de turismo premió al primer turista que ingresó a la ciudad. De hecho, este año también va a suceder. Así que bueno, ahí atentos seguramente la gente de turismo esperando a este primer turista que va a hacer paso por nuestra ciudad para esperarlo y brindarle un presente. Así que bueno, a partir de las 9 de la mañana operativo de turismo frente a la casilla de turismo de nuestra ciudad, ahí sobre ruta 14. Y luego la misa histórica que se va a realizar en Capillas Jesuísticas San Alonso. Así que bueno, vamos a compartir un informe de las actividades que se van a estar realizando en esta fecha tan esperada para todos los turistas. Porque bueno, la verdad que es una fecha donde todo el mundo aprovecha para salir y pasear un poco por nuestra querida Argentina. En esta Semana Santa pensamos las siguientes actividades para vos. El martes 4 te invitamos a participar de una misa especial a las 16 horas en la Capilla Jesuítico Guaraní en el paraje San Alonso. Continuando con las actividades, el miércoles 5 preparamos una caminata nocturna desde las 20 horas para recorrer las ruinas allí en San Alonso. Donde un guía especializado te contará los secretos del lugar. Además, vas a poder disfrutar de una experiencia única donde se conjugan historia y naturaleza. Si querés participar, vamos a tener a disposición con traslados gratuitos desde la casilla de turismo y para reservar tu lugar puedes comunicarte al 3756-4066-06. También podés llegar al lugar en vehículos particulares. Y si te quedás con más ganas de recorrer y conocer el lugar durante todo el día jueves, vamos a disponer de visitas guiadas gratuitas en las ruinas de San Alonso. Para estas visitas también te ofrecemos traslados gratuitos. Además de recorrer el lugar turístico, también vas a poder disfrutar de productos artesanales de nuestros emprendedores que van a estar acompañando el operativo turístico sobre Ruta 14 los días jueves y sábado. El día 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Aquí en Virasoro se va a realizar una actividad que será una caminata vestidos de azul que va a salir desde la plaza. Compartimos la información de parte de Gabriela Benítez, nuestra compañera, que está a cargo de contarles qué es lo que va a suceder. El 2 de abril es el Día de la Concientización sobre el Autismo. En este marco, el sábado 1 de abril a las 17 horas, se realizará una caminata familiar desde Plaza Libertad hasta el Gimnasio Municipal. Desde la Municipalidad te invitamos a participar llevando algo de color azul, que es un símbolo que representa lo que viven a ver las familias y las personas con TEA. Podés acompañar con globos, porras o remeras. Te esperamos este sábado 1 de abril a las 17 horas en Plaza Libertad. Muy importante entonces, recordalo, agendalo, 2 de abril, a partir de las 17 horas en Plaza Libertad. Te vestís con una remera azul o algo, con un distintivo azul, para acompañar hasta el Gimnasio Municipal en este día que es muy importante tenerlo muy presente porque es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Durante toda esta semana y la anterior estuvimos mostrándote y contándote que Virasoro tendrá una nueva soberana. Sí, te cuento que en breve, en minutos, quedate ahí en la pantalla de Canal 8 o si no, podés llegarte hasta el Gimnasio Municipal porque está comenzando dentro de un ratito la elección de Miss Virasoro 2023. Se está realizando entonces en el Gimnasio Municipal. Esta noche tenemos nueva soberana que nos va a representar a lo largo de todo este 2023 en todo lo que tenga que ver con los eventos, tanto locales como también representarnos en la provincia. Así que bueno, quedate ahí prendidito a la pantalla de Canal 8 porque tenemos para contarte qué es lo que va a estar sucediendo en el Gimnasio Municipal y si no, llegate hasta ahí y presencialo directamente vos en vivo. Este viernes 31 de marzo elegimos a la nueva Miss Virasoro. Te esperamos en el Gimnasio Municipal a las 20.30 horas. Además de la elección, vas a poder disfrutar del grupo Los Chai del ballet Martín Fierro de la Academia Arte en Movimiento y Manumbi Acrodance. Llegamos al final de la Municipalidad con Voz TV en Canal 8. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, viernes a la misma hora, para compartir el informe este que hacemos todo el equipo de comunicación institucional para que vos estés informado de todo lo que sucede a lo largo de la semana. Acordate entonces que los días viernes a partir de las 20 horas estamos acá, los días jueves a través de Región del Mercosur y en Cadena de Radios también con toda la información en nuestras redes sociales nos encontrás en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!